Todas las personas que aparecen en este programa... ...involucradas en algún acto delictivo... ...son inocentes hasta que se pronuncie un tribunal de justicia... ...por motivos de seguridad y de respeto a su intimidad... ...algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...que aparecen en este programa... ...prefieren permanecer en el anonimato. El estrecho de Gibraltar... ...una franja de agua de 14 kilómetros... ...donde el Atlántico y el Mediterráneo se dan cita. Más de 5 millones de personas cruzan por aquí cada año... ...mientras 4 millones y medio de contenedores... ...pasan por el puerto de Algeciras... ...el de mayor actividad de España. Con este flujo tan intenso... ...las probabilidades de transgredir la ley aumentan. Para evitarlo, diferentes cuerpos velan por la seguridad de una zona... ...cuya situación geográfica la convierte en una de las más estratégicas del planeta... ...la frontera Europa. Aduanas y la Policía Nacional revisan varios contenedores de plátanos procedentes de Colombia... ...ante las sospechas de que puedan transportar un cargamento de estupefacientes. Funcionarios de aduanas verifican diariamente los alimentos que entran en España... ...de la mano de los viajeros procedentes de Marruecos. La Policía Nacional es la encargada de comprobar que las embarcaciones de recreo... ...que se encuentran atracadas en el puerto cumplen con la legalidad. Un contenedor cargado de madera de cedro se somete a una inspección... ...para comprobar que no oculta en realidad alguna otra especie de madera protegida. La Policía Nacional refuerza las inspecciones de las embarcaciones deportivas... ...y de recreo que atracan en los puertos del campo de Gibraltar. El ámbito de actuación es desde Tarifa a Soto Grande. Los puertos deportivos y pesqueros que hay en ese trayecto pues es lo que visitamos. Digamos ahí no hay control porque llegan a un puerto deportivo... ...es una embarcación de recreo, entonces ahí no hay control. Entonces una de las funciones nuestras es hacer un control de documentación. Si no es de la Unión Europea pues vemos los requisitos, si tiene visado... ...si tiene tarjeta de residencia, es un poco lo que vemos. Y vamos a ir costando para que veáis los puertos que tenemos desde Algeciras allí. Los agentes recorren los diferentes puertos para verificar... ...que la documentación de estos barcos está en regla... ...así como la identidad de sus tripulantes. Se consideran embarcaciones de recreo aquellas que con independencia del medio de propulsión... ...tengan una eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 metros... ...y que estén proyectadas y destinadas para fines recreativos y deportivos... ...y no transporten a más de 12 pasajeros. Aquí controlamos las embarcaciones que hay. Por ejemplo, hay dos que son nuevas. Lo que apuntamos es el folio, que es el número de la matrícula de la embarcación... ...y vemos el nombre de quién está y la historia de esa embarcación... ...y los propietarios, todos los propietarios que haya tenido. Nosotros tenemos un listado de cada pantalán, tenemos un listado de las embarcaciones. Cuando hay embarcaciones nuevas, que ya las conocemos... ...pues apuntamos el número de matrícula. De todas formas, por correo electrónico nos envían listados. Nosotros antes de que nos lo envíen ya la miramos. La Policía Nacional ha incrementado las inspecciones en los puertos deportivos... ...y club náuticos de la comarca para realizar un control más efectivo de las fronteras... ...evitando con ello la entrada de personas procedentes de países... ...no pertenecientes al espacio Schengen, puertos deportivos o pesqueros... ...que no constituyen frontera exterior y sin pasar los controles de documentación previos. Además, el nivel de alerta antiterrorista ha llevado a extremar los controles fronterizos... ...y a realizar inspecciones físicas sobre estas embarcaciones. Documentación, por favor, documentación. Lo que hemos hecho es un tránsito. Hemos solicitado documentación a la tripulación... ...hemos comprobado que eran ellos, eran tres tripulantes... ...hemos visto que era el capitán... ...y le hemos hecho una serie de preguntas... ...qué tiempo, qué estancia va a estar en este puerto... ...de dónde viene, a qué puerto va... ...y más o menos un poco el control de la documentación del barco... ...hemos visto el folio, hemos visto puerto base... ...y la eslor y las mangas, las características de la embarcación... ...todo eso va a una base de datos nuestra. Ellos vienen de Polonia y van a Gran Canaria... ...todo en reglas, un pasaporte, todo correcto... ...no hace falta ningún otro control más... ...simplemente verifica que son ellos y poco más. Los barcos de recreo también se han convertido en vehículo... ...de introducción de sustancias estupefacientes en nuestro país... ...las mafias confían en un menor control... ...sobre este tipo de embarcaciones... ...pero la realidad es que la Policía Nacional... ...lleva a cabo una vigilancia constante en los puertos. El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación... ...de las Exportaciones, conocido como Soibre... ...y dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... ...es el encargado de acreditar ante los servicios aduaneros... ...del puerto de Algetiras... ...si una determinada mercancía que viene del exterior... ...contiene o no ejemplares incluidos en el Convenio... ...sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas... ...de Fauna y Flora Silvestre... ...también llamado Convenio CITES. Hoy uno de los inspectores del Soibre... ...va a proceder a revisar un cargamento de madera... ...procedente de Sudamérica... ...en este caso, viene declarada como madera de cedro. Lo que vamos a revisar, como veis, es un contenedor... ...que trae madera de cedro procedente de Colombia... ...el CITES, dependiendo del tipo de producto... ...del que estemos hablando, pues puede tener limitación o no... ...en este caso se trata de una madera en bruto... ...más susceptible de una sobreexplotación... ...de que pueda proceder de bosques no autorizados... ...lo que tenemos que hacer es verificar... ...que se cumplen los requisitos de ese acuerdo. Hay una serie de elementos que hacen sospechar al inspector... ...que la empresa exportadora no es muy profesional... ...la carga está movida y sin colocar... ...hay mucha humedad dentro del contenedor... ...y los listones vienen muy sucios, llenos de tierra... ...por lo tanto el técnico extrema las precauciones... ...por si estuvieran intentando camuflar madera... ...de cualquier otro tipo... ...y cuya comercialización esté prohibida. Bueno, aquí lo que se hace... ...es básicamente intentar ver el veteado... ...esta madera, tal como se ve, viene... ...bueno, viene manipulada de una manera bastante grosera... ...o sea, como veis trae tierra por encima... ...está húmeda... ...voy a intentar en primero ver el veteado... ...ya digo que esto es una cosa para intentar... ...retirar la capa de suciedad que hay. Pues en principio... ...el color claro es característico del cedro... ...se ve un veteado mucho más fino, ¿no?... ...es característico, como digo, del cedro... ...y así empezamos, por ejemplo, a ver la coloración... ...que la coloración es una madera relativamente clara... ...donde el veteado que tiene es un veteado que está... ...bueno, las capas que queden concéntricas... ...en la formación del árbol... ...pues son unas, son mucho más estrechas... ...que pudieran ser, por ejemplo... ...las de palosanto, de río... ...entonces de entrada, por la procedencia... ...y por las características iniciales... ...sí descartaríamos que pudiera tratarse... ...de un palosanto de río... ...que no se hubiera podido comercializar... ...esta madera se corresponde con la especie declarada... ...sería cedro. Bueno, pues ya a cargarlo... ...y hasta la próxima". Finalmente la inspección resulta negativa... ...se trata de madera de cedro... ...tal y como venía reflejado en la declaración aduanera. Existen algunas maderas cuya exportación... ...está completamente prohibida por el convenio CITES... ...es el caso del palosanto de río... ...procedente del Amazonas... ...y una de las especies que corre... ...un mayor peligro de extinción. Este sería el palosanto de río... ...esto sería una anexua... ...estaría prohibida la comercialización... ...es muy característico... ...como veis es un color... ...más oscuro de lo que hemos visto allí... ...y en cambio... ...esta otra que procede de la India... ...esta sí está permitido su comercio... ...pero bajo control... ...visualmente... ...tú puedes descartar muchas cosas... ...pero cuando hay un parecido... ...en las maderas... ...una persona a simple vista... ...por mucha experiencia que tenga... ...puede fácilmente confundirse... ...entonces insisto... ...la inspección visual... ...es solamente una aproximación... ...pero hay muchos datos... ...el origen... ...la empresa que hace la operación... ...por supuesto disponer de los permisos... ...si no dispone de ellos... ...ya también te pone un poco en alerta... ...creo que permite hacer un trabajo... ...razonablemente bueno... ...y garantizar que las mercancías... ...que se comercializan... ...bien sean vegetales... ...bien sean animales... ...que están en CITES... ...pues automáticamente... ...quedan paralizadas en frontera". El tráfico ilegal de madera... ...hace peligrar la sostenibilidad... ...de bosques de todo el mundo... ...para ello... ...la aplicación del convenio CITES... ...por parte de todos los países... ...se presenta como la herramienta fundamental... ...en el control de este tipo de especies. Con la llegada de los últimos ferries del día... ...procedentes de Tanger y Marruecos... ...miembros de la Guardia Civil... ...extreman la inspección de los vehículos... ...que viajan en el interior de las embarcaciones. Entre los camiones que pasan... ...se encuentran con uno de grandes dimensiones... ...que parece transportar animales... ...los agentes proceden a inmovilizarlo... ...y a preguntar al conductor por su contenido... ...al parecer está transportando caballos desde Marruecos... ...lo que hace que inmediatamente... ...se active el protocolo de transporte de animales vivos. Ha llegado el señor con dos caballos... ...y no sabe documentación que tiene que entregar a aduana... ...así que probablemente... ...o se queden los caballos aquí... ...o entregan la documentación pertinente a aduana... ...porque si, por norma general... ...el ganado que viene aquí, cualquier tipo de animal... ...entrega la documentación para pasar un control sanitario... ...o mañana por la mañana pasaría al PIB... ...pero este hombre dice no saber... ...qué documentación tiene que entregar". La documentación del camión y del conductor... ...están en regla... ...pero al tratarse de una hora tardía... ...el vehículo queda retenido en las dependencias del puerto... ...para su traslado al día siguiente... ...al puesto de inspección fronterizo de animales vivos. "...si en este caso este hombre no entrega la documentación... ...a aduana, se tendría que quedar aquí retenido... ...el caballo se queda en cuarentena... ...él paga sus controles... ...si es lo que haya que hacer al caballo... ...y en caso de que pase lo que no deba pasar... ...que el caballo esté malo, pues se sacrificaría... ...el control sanitario... ...lo hace un veterinario por norma general aquí... ...pero claro, te hablo de perros, gatos... ...un caballo ya es algo más complicado... ...muy probablemente se haría aquí también... ...pero vamos, se puede llevar algún tipo de instalación... ...pero todo esto por la mañana... ...porque ahora ha pillado una hora que no... ...entonces sería ya pasarlo por la mañana". Por la mañana, un equipo de veterinarios... ...realiza una inspección ocular de los caballos... ...revisan la documentación y sus microchips... ...que contienen todos los datos... ...sobre la identidad de los animales... ...en este caso se trata de dos ejemplares... ...de pura raza inglesa... ...de tres años cada uno con destino a Francia... ...para competir en carreras. Tras la identificación se realiza la desinfección... ...un procedimiento necesario debido a un brote de fiebre aftosa... ...que tuvo lugar en 2015... ...y cuyo protocolo sigue aún activo... ...por casos que se han dado en algunos países de África. A pesar de que son caballos muy jóvenes... ...y no están aún acostumbrados a ser tocados y tratados... ...todo ha salido bien... ...y los veterinarios han podido llevar a cabo su trabajo... ...y comprobar que los animales... ...no padecen ningún tipo de enfermedad. En el puesto fronterizo del puerto de Algeciras... ...el control de los alimentos que entran en España... ...de la mano de los viajeros particulares... ...que llegan desde Marruecos... ...es competencia del Servicio de Aduanas y de la Guardia Civil. La entrada de alimentos va... ...cuando viene en camiones va a ser controlada... ...por el Ministerio competente... ...que es Sanidad... ...o viene también desde el Ministerio de Agricultura... ...pero cuando es en turistas... ...en la inspección y vigilancia... ...lo vamos a hacer directamente los funcionarios de aduanas... ...con el resguardo fiscal de la Guardia Civil... ...entonces, en el tema de alimentos... ...vamos a distinguir... ...los alimentos de origen animal... ...y el resto... ...¿qué pasa con los alimentos de origen animal?... ...que la Unión Europea... ...lo tiene totalmente prohibido... ...por el tema de la fiebre actosa... ...se puso al final... ...derivados de lácteos y lácteos... ...cero... ...o sea, no puede entrar un gramo... ...procedente de... ...además, el turista que tenga previsto... ...comprar en Marruecos... ...algún tipo de alimento de origen no animal... ...deberá tener en cuenta la cantidad... ...que la agencia tributaria... ...considera apropiada para su uso y consumo... ...como viajero... ...porque en exceder las limitaciones establecidas... ...el acceso a España... ...le puede ser denegado con esos productos... ...o bien ser confiscados. Con respecto a los alimentos de origen no animal... ...la norma interna... ...dado que no hay un despacho de aduanas... ...no va a haber control sanitario... ...es una cierta cantidad... ...entonces, es muy pequeña... ...para que un viajero venga... ...con por ejemplo, 5 kilos de frutas... ...en harina o cuscuz, 5 kilos... ...3 litros de aceite... ...y en pastelería o azúcar, 3 kilos... ...esas son las cantidades que se le van a dejar... ...para entrar a un viajero sin control sanitario... ...no tienen riesgo... ...y es una cantidad... ...y en un valor que no es comercial". A pesar de estas limitaciones... ...es muy frecuente que los funcionarios fronterizos... ...encuentren irregularidades... ...en los controles rutinarios que llevan a cabo. Van a proceder a inspeccionar... ...la mercancía que transporta esta furgoneta. Los ocupantes tienen que vaciar todo el contenido... ...y dejarlo a la vista de los agentes. En principio parece que se trata de objetos personales... ...prendas y enseres... ...pero varios sacos voluminosos... ...levantan las sospechas. Tras vaciar la furgoneta... ...los agentes de aduanas han inspeccionado... ...varios envases que contienen diferentes alimentos... ...así como el resto de la carga. Quedará a criterio del funcionario... ...si las cantidades de mercancías que transportan... ...pueden ser susceptibles de ser comercializadas... ...o que supongan un riesgo sanitario... ...en ambos casos... ...los productos serán retenidos en la aduana. En esta ocasión parece que son esos sacos de harina... ...lo que han generado más controversia... ...son casi 400 kilos de harina... ...algo excesivo a criterio de aduanas... ...que decide confiscar el material... ...el resto de objetos... ...podrán continuar su camino y entrar en España. Los responsables de aduanas... ...dan unos márgenes de actuación a los agentes... ...a efectos de discernir el carácter comercial... ...o el uso particular de la mercancía que entra. Hay gente que viene con 100 kilos, 200 kilos... ...sobre todo por ejemplo... ...cuando llega la fiesta del ramadán... ...es lógico, tienen sus dulces característicos... ...para un mes, una familia... ...y traen una cantidad muy grande... ...¿qué se hace?... ...lo primero se les dice que pueden retornar... ...si no les interesa retornar... ...y no es una cantidad demasiado grande... ...permitimos que se tiren el contenedor de la basura... ...aunque quieran pagar... ...no tienen documentación aduanera de Marruecos... ...para poder hacer la importación aquí... ...con lo cual no pueden pagar... ...o se opta por la retirada... ...la devolución... ...y no tienen otra... ...y además de para propio consumo... ...hay gente que lo traen... ...para venderlo en las pequeñas tiendas de los pueblos... ...entonces... ...cuando son cantidades grandes... ...y vienen no a pie... ...porque lo lógico que vienen en coche... ...se les obliga a retornar... ...porque no... ...o bien que paguen la destrucción... ...o sea, si son... ...no es carnes ni lácteos... ...que no se pueden echar en el vertedero... ...se les obliga... ...o retornan o pagan... ...hay gente que traen palmeras... ...naranjos, limoneros... ...vienen menos que el tema de alimentos... ...pero ocurre lo mismo... ...el control le corresponde al Ministerio de Agricultura... ...servicios en el PIB... ...pero para despachos en camiones... ...cuando lo trae un turista... ...la actuación la vamos a hacer nosotros... ...el que damos la cara... ...el funcionario de aduanas que va a estar... ...con el resguardo de la Guardia Civil... ...¿qué ocurre?... ...que normalmente se va a destruir... ...¿por qué?... ...porque es muy raro que la persona... ...traiga documentación fitosanitaria... ...de despacho de la aduana de Marruecos... ...para poder hacerlo aquí... ...con lo cual el turista normalmente... ...pierde o retorna... ...si le interesa devolver los olivos que trae... ...retornarlos a Marruecos... ...o serán destruidos". Los servicios aduaneros españoles... ...prohibieron recientemente... ...la entrada de dulces... ...procedentes de Marruecos... ...y típicos del mes de Ramadán... ...después de haberse impedido en la frontera... ...varios casos de introducción de droga en Europa... ...disimulada en estos dulces. Un cargamento de pulpo va a ser analizado... ...en el puesto de infección fronterizo... ...del puerto de Algeciras... ...por técnicos de sanidad exterior... ...responsables de dar el visto bueno... ...a la entrada en nuestro país... ...de los productos de origen animal... ...dirigidos al consumo humano... ...procedentes de terceros países. Hoy lo que tenemos es un camión de pulpo congelado... ...proveniente de Marruecos... ...ya hemos hecho todos los controles documentales... ...hemos comprado como siempre... ...que viene de un establecimiento autorizado... ...que el veterinario de origen nos ha certificado... ...que puede llegar a la Unión Europea... ...y vamos a proceder a hacer nuestros controles... ...de identidad y físico... ...concretamente en este camión... ...lo que vamos a hacer además... ...es hacer una toma de muestras... ...para buscar metales pesados... ...concretamente cadmio... ...no es que exista una alerta... ...o un riesgo específico... ...pero aunque nosotros... ...a todos los que incumplen... ...reforzamos los controles... ...a los que cumplen de vez en cuando... ...también les controlamos... ...para asegurarnos de que lo siguen haciendo bien... ...entonces vamos a abrir el camión... ...y si está todo bien... ...finalmente haremos el control... ...el control y muestreo... ...de una serie de pulpos. Cuando se hacen estudios... ...para evaluar el grado de contaminantes... ...en estos cefalópodos... ...se toma de forma aleatoria... ...un número significativo de ejemplares... ...para que la muestra sea representativa. Una vez que el camión ya ha entrado en puerta... ...lo primero que vamos a hacer... ...como en todos los camiones... ...es hacer un control de identidad... ...comprobamos de dónde viene... ...comprobamos... ...en este caso está... ...impreso... ...a ver dónde... ...aquí... ...comprobamos... ...veis... ...el número de autorización de la planta... ...que viene de Marruecos... ...que se tiene que conservar a menos 18 grados... ...todo esto es lo que coincide con nuestros papeles... ...una vez que comprobamos que todo esto está correcto... ...pasamos a ver... ...el interior... ...vemos que efectivamente son pulpos... ...y pasamos a tomar la temperatura... ...con un termómetro láser calibrado... ...vale... ...vemos que... ...nos da menos 18 grados... ...o sea que... ...perfectamente... ...vale... ...aún así... ...aunque no tenemos ningún historial de incumplimientos... ...de... ...ni ningún riesgo específico... ...eh... ...hacemos periódicamente controles aleatorios... ...para ver que... ...incluso las personas que... ...que cumplen perfectamente... ...pues siguen haciendo las cosas bien... ...y en este caso... ...lo que vamos a hacer... ...es buscar metales pesados... ...concretamente cadmín... ...vale... ...los pulpos son sensibles... ...a acumular este tipo de... ...de metales... ...que son de origen... ...de origen humano... ...por la contaminación de los mares... ...y tienen unos límites... ...porque si superan determinadas cantidades... ...serían peligrosos para nosotros". Debido a la enorme demanda... ...del consumo de pulpo en España... ...es necesario importar... ...grandes cantidades de este cefalópodo... ...principalmente desde Marruecos y Mauritania. Desde un punto de vista nutricional... ...el pulpo destaca por su altísimo contenido... ...en minerales beneficiosos para la salud... ...principalmente en zinc... ...un nutriente fundamental... ...en el mantenimiento de las defensas. Lo que nos dice la normativa... ...es que tenemos que buscar... ...10 cajas de 10 puntos distintos... ...y coger al menos un ejemplar de cada caja... ...para hacer una muestra global... ...que sea de un kilo... ...en este caso como son pulpos... ...bastante grandes... ...pues nos va a sobrar material... ...no hay problema en coger material de más... ...lo importante es no coger nunca... ...en este caso menos de un kilo... ...para que la muestra sea válida. Como estos pulpos vienen en una presentación... ...que se denomina en flor... ...es decir, como he hecho es una bola... ...pues nos permite sacar sin desmontar el pal entero... ...podemos sacar fácilmente y acceder... ...acceder bien a estos... ...así que nada... ...sí, sí, corta ahí... ...no cortamos el plástico... ...pues con este hacemos 10... ...vale, ya tenemos 10 ejemplares... ...que es lo que nos marca la ley... ...entonces lo que vamos a proceder ahora... ...es a dejarlos a descongelar... ...a temperatura ambiente... ...hacer lo que se llama... ...una descongelación no forzada... ...y mañana por la mañana... ...cuando estén bien descongelados... ...procederemos a homogenizarlos... ...a picarlos todos bien... ...y a mandarlos a un laboratorio acreditado... ...en este caso los mandamos... ...a Sanidad Exterior de Vigo... ...para hacer el análisis... ...es importante saber que... ...nosotros los mandamos tan lejos... ...los tenemos que mandar hasta Vigo... ...porque en nuestros laboratorios... ...es importante que estén acreditados... ...es decir, que la técnica... ...esté autorizada y comprobada... ...por una entidad independiente... ...de acreditación... ...para asegurarnos que el resultado... ...que nos da es válido... ...y absolutamente fiable... ...por eso los tenemos que mandar... ...en este caso a Vigo... ...en este caso el camión... ...sí que sigue su curso... ...porque no hay ninguna sospecha... ...no hay ningún riesgo... ...simplemente es un control aleatorio... ...si saliera, como esto va... ...a una serie de almacenes y demás... ...si saliera algo mal... ...se procedería a notificar... ...y se retiraría la mercancía... ...pero como no... ...no hay un riesgo específico... ...simplemente es un control aleatorio... ...sí que en este caso... ...se permite la salida del camión... ...en general nosotros los miramos... ...fundamentalmente por precaución... ...sí que os puedo decir... ...que el año pasado... ...que cogimos sobre 100 muestras... ...aleatorias de distintos camiones... ...hasta ahora salieron todas bien... ...la zona nuestra... ...concretamente... ...el Atlántico Centro Este... ...que es donde vienen... ...de donde vienen estos cifalópodos... ...la verdad que de momento parece... ...bastante limpia... ...en cuanto a contaminación por también... ...llevar a cabo controles sanitarios... ...como este... ...son necesarios para dar seguridad... ...al consumo de alimentos... ...en nuestros hogares... ...el servicio de vigilancia aduanera... ...y la unidad de droga y crimen... ...organizado de la Policía Nacional... ...manejan información... ...de que un contenedor procedente... ...de Sudamérica... ...contaminado con cocaína... ...acaba de llegar al puerto de Algeciras... ...creen que el objetivo... ...de los narcotraficantes... ...es descargar la droga... ...en el mismo puerto... ...por lo que deben actuar con celeridad... ...se trata de un contenedor... ...que transporta plátanos... ...los agentes van a proceder... ...a desprecintarlo... ...y a sacar una a una... ...las cajas de fruta... ...para inspeccionarlas... ...estas están... ...no, ¿no? Vigilancia aduanera... ...despliega a numerosos agentes... ...para verificar... ...el contenido de las cajas... ...lo que quiere decir... ...que las sospechas que tienen... ...son muy altas. Estamos ante un ejemplo... ...del conocido como gancho ciego... ...o perdido... ...el método más usado... ...en los últimos años... ...por las mafias... ...para introducir la droga... ...que consiste en camuflarla... ...en mercancía de curso legal... ...dentro de contenedores... ...aprovechando la ingente actividad portuaria. Como viene siendo habitual... ...son empresas que vienen de Sudamérica... ...con cargamentos... ...y salen desde allí... ...en el transcurso... ...o bien allí en la carga... ...o bien en algún punto intermedio... ...pues se hace... ...un... ...intercambio de mercancía... ...o bien se les mete... ...lo que se conoce... ...con el nombre de gancho ciego... ...dentro del contenedor... ...duplicando los... ...los precintos... ...y a la espera de que aquí... ...se ha abierto... ...en cualquier punto del territorio... ...cuando se descarga el contenedor... ...se abre... ...se saca la mercancía... ...se sustituyen los precintos". Para hacer un envío de gancho ciego... ...lo único que se requiere... ...es la complicidad de empleados... ...que trabajen en los puertos... ...de salida y llegada... ...la modalidad es tan efectiva... ...como sencilla... ...en el puerto de partida... ...una vez que el container... ...ya fue revisado y precintado... ...por la aduana... ...y está a punto de ser subida al barco... ...el empleado desleal... ...lo abre... ...mete bolsos o mochilas llenos de cocaína... ...y lo vuelve a cerrar... ...con precintos similares a los originales. Generalmente suelen ser mercancías perecederas... ...que requieren de frío y cosas así... ...para evitar el control... ...porque así como son mercancías... ...que al ser sujetas a control... ...si hay que abrir el contenedor... ...se rompería la cadena de frío... ...y se estropea la mercancía... ...pues es más complicado... ...que se abra un contenedor... ...si no hay algún tipo de información... ...por lo tanto el transportista... ...desconoce que su carga... ...ha sido contaminada... ...a su llegada al puerto de destino... ...otro trabajador cómplice... ...con los narcotraficantes... ...se encarga de repetir la acción... ...recuperando la mercancía ilegal... ...los funcionarios de aduanas... ...llevan ya varias horas... ...revisando las cajas de plátanos... ...y no encuentran nada... ...temen que haya podido tratarse... ...de una falsa alarma... ...estas están todas miradas... ...estas están miradas... ...estas están miradas... ...sí, estas están, vale... ...de repente... ...se recibe el aviso... ...de que el contenedor sospechoso... ...es otro... ...que ni siquiera ha salido aún... ...de la terminal de descargas del puerto... ...vale, hasta luego... Acabamos de recibir un aviso... ...de otro posible contenedor... ...que viene contaminado... ...y nos vamos a dirigir... ...hacia la terminal... ...se trata de la terminal APM... ...situada en el muelle Juan Carlos I... ...de los cuatro millones de contenedores... ...que llegan al año al puerto de Algeciras... ...más de la mitad... ...pasan por aquí... ...esta terminal está gestionada... ...por una empresa privada... ...que está obligada... ...a poner a disposición... ...de las autoridades... ...todos los recursos necesarios... ...para la inspección... ...soy de Vizanzonera... ...así nos puede mandar... ...un compañero para acá... ...franco... ...ahora le digo... ...que se vaya para allá... ...para Nieletar, ¿vale?... ...ok... ...parece que los agentes... ...ya tienen localizados... ...varios posibles contenedores... ...de nuevo proceden a retirar los precintos... ...vamos a empezar... ...que llevo los mismos... ...primero la derecha... ...este nada... ...el primero de ellos... ...parece estar en regla... ...una particularidad del gancho ciego... ...es que la droga apenas se oculta... ...así es más fácil recuperarla... ...de nuevo parece que la información... ...que manejaban... ...no era del todo fidedigna... ...a pesar... ...de que le daban total credibilidad... ...¿esto es el que le voy a poner?... ...esto es el que le vamos a poner... ...vale, esto es el que se ha quitado... ...los contenedores que han dado resultado negativo... ...se vuelven a precintar... ...todos los gastos... ...que pueda conllevar la apertura... ...y descarga de contenedores... ...corre a cargo del transportista... ...pero eso no implica... ...carta blanca para abrirlos todos... ...por eso los agentes trabajan siempre... ...con un intercambio de información... ...entre agencias internacionales... ...y ajustan su criterio sobre pistas fiables... ...Vicilancia aduanera quiere abrir uno más... ...antes de dar por fallida la operación... ...confían en que en esta ocasión... ...de positivo. ¡Vamos! 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 ¡Abre la otra! ¡Cuidado! ¡Bingo! Esta vez sí. Claramente se ven unos bultos sospechosos nada más abrir una de las puertas. Los agentes celebran el hallazgo. La colocación de la droga tan al alcance pone de manifiesto que iba a ser descargada de forma inminente en la propia terminal o dentro de las instalaciones del puerto. De ahí que fuera tan importante actuar con rapidez. Incluso varias de las pastillas de cocaína se escapan de su envoltorio y caen al suelo. Es hora de trasladar el alijo hasta las dependencias aduaneras para proceder primero al pesaje de la mercancía y después realizar el narcotest para verificar así que se trata de cocaína. En una de las aperturas que hacemos de contenedores que vienen procedentes de un destino caliente se han encontrado aproximadamente unos 60 kilos de coca. No, no mira dos. Un positivo y un negativo. Venga, vamos con ello. A ver, ¿hacemos el pesaje del tiro? ¿Lo pesamos, compi? Bueno, 60. 60 kilos, 700 grados. La mercancía son 60 kilos que ahora mismo, como está el precio del kilo, tendría un valor de unos 2 millones de euros aproximadamente en el mercado. Si se vendiese grameado, pues tendría un valor que ahora mismo se saldría de las cifras, es incalculable. Esta operación, como muchas de ellas, pues viene a la colaboración de la frecuente colaboración que hay con las policías internacionales y los servicios de inteligencia de otros países. Lo hemos abierto, hemos pasado un dispositivo que ahora con el contacto con el producto químico, el archivo químico, si da azul es cocaína. Bingo. Normalmente ahora mismo está viniendo al noventa y tantos por ciento, por la última analítica que hemos hecho, y además el color azul es muy intenso. Esta incautación supone un nuevo éxito de nuestras fuerzas de seguridad en su lucha por combatir el narcotráfico a escala internacional. A pesar de las dificultades que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para desempeñar su trabajo en el campo de Gibraltar, el compromiso de sus miembros para restablecer el orden y prevenir el crimen organizado sigue inalterable. Su principal objetivo es proteger la frontera Europa. Su principal objetivo es proteger la frontera Europa. Su principal objetivo es proteger la frontera Europa.